de la mañana con treinta y nueve minutos, ocho con treinta y nueve minutos en punto noticias a través de Radio Pichincha, recuerde que también nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. A esta hora saludamos con el señor Alfredo Serrano, presidente flamante, presidente nacional del Partido Social Cristiano. Se realizó la convención en la que el señor Serrano fue electo para esta dignidad al interior de esta fuerza política. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. En esta convención se hablaba de renovación. Usted constituye, tomando en cuenta que usted ha estado muchísimos años en las filas del Partido Social Cristiano, constituye una renovación o la renovación va a ser no de personas, sino de ideales y objetivos. ¿En qué va a consistir su gestión? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Yesenia. Gracias por la oportunidad. Buenos días, Alexis. Buenos días a los amigos radioescuchas de Pichincha, comunicación de Pichincha Universal. Bueno, la renovación del partido, pues, fue una expresión en los medios de comunicación. Nosotros simplemente hablamos de la elección de la nueva directiva del Partido Social Cristiano, donde, por cierto, el más, el más viejo en edad, soy yo. Bueno, y no en militancia, pero obviamente el partido está constituido por la directiva, por gente joven de veintinueve, veintiove, de veintinueve años para abajo, hay diez, diez personas en la directiva, y obviamente también por gente de experiencia. Hemos creado un consejo consultivo, ¿sí? Donde va a estar representado por personas con mucha trayectoria dentro del partido. Eso va a estar liderado por Carlos Falquez, el propio abogado Nebol, Luis Fernando Torres, ¿cómo es? Johnny Terán, Coco Yunes, se incorporan ellos como una instancia en el partido fundamental que en las reformas estatutarias, o lo que vamos a incorporar a la directiva. Así también creamos por primera vez algo nuevo, se crearon treinta coordinaciones a nivel nacional para incorporar a diferentes actores de la sociedad, sin necesidad de ser afiliados al Partido Socialistiano, como una muestra fehaciente de que no queremos que necesariamente todo circule alrededor del partido, o alrededor del tema ideológico. Nosotros compartimos el criterio de que la ideología por ahora queda de costado, hoy más que nunca es el momento del pragmatismo, y es por eso que hemos invitado a varias gentes de la sociedad para que integren estas comisiones, estas coordinaciones, ¿no es cierto?, para hacer parte del debate dentro del partido social cristiano, en las próximos, en los próximos días, para que el bloque del bloque, pues de la bancada social cristiana tenga mayores elementos, obviamente, para la discusión. Entonces, es algo diferente, es algo nuevo, que en esta nueva estructura, finalmente terminaremos siendo una directiva de cincuenta miembros, una vez que cambiamos la, que cambiemos el estatuto del partido, que tiene como objetivo enriquecer el debate, porque vamos también a actualizar nuestro ideario, que por cierto, por muchos años no ha sido ideario, integrando nuevos temas a nuestro ideario, el plan de gobierno, como el desarrollo sustentable, la defensa de la naturaleza, sí, pero con desarrollo sustentable, el derecho de las minorías, la inclusión, el tema diversidad, son temas que lamentablemente han pasado los años y nosotros no nos hemos actualizado, de manera que justamente con cincuenta personas participando en este debate, va a permitir que saquemos un documento tanto estatutario como el ideario, que sería enriquecedor. ¿Cómo está Alfredo? Qué gusto saludarle a los tiempos. Usted hablaba de pragmatismo, ese pragmatismo les va a conducir, por ejemplo, a que en el futuro, no tan lejano, en lo que tiene que ver sobre todo con el ámbito legislativo, ustedes apoyen las tesis y las propuestas del gobierno, que además llegó en alianza con ustedes a las elecciones de segunda vuelta el 11 de abril, sin nada a cambio, o sea, no, ya no es necesario en este momento pactar o llegar a un acuerdo político, sino a través de ese pragmatismo, ustedes van a apoyar las tesis del gobierno, pero van a seguir en esa línea crítica con la que se mostró Jaime Nebo del pasado fin de semana. Sin duda, es que las tesis del gobierno, la línea crítica, digo sin duda, pero las tesis del gobierno que vamos a respaldar, sea, tienen que necesariamente ser las tesis que las promocionamos en campaña política, pues, en campaña política nunca hablamos de un impuesto al patrimonio, en campaña política nunca hablamos de un impuesto sobre los mil dólares que gana una persona, en campaña política hablamos de que se iban a bajar impuestos, pues, en campaña política hablamos que en los primeros días de gobierno se enviaría el proyecto de ley para eliminar ese tormentoso impuesto del 2% para los microempresarios, pues, y hasta ahora no se lo ha hecho, es un proyecto de dos o tres artículos que ya se lo debe haber aprobado. En campañas políticas hablamos de que se iban a incorporar en el presupuesto general del Estado las propuestas que hicimos en campaña, pero lamentablemente no se han incorporado, por eso, por ejemplo, no vamos a votar por el presupuesto que ha enviado el presidente de la república, ni por el su plan cuatrianual, porque no se encuentran recogidas las propuestas que hicimos de campaña con el presidente de la república, y claro, nuestra obligación moral es ya no con el gobierno y ya no con el presidente, sino con el pueblo ecuatoriano, porque pusimos nuestra cara, pusimos, como se dice vulgarmente, el pecho a las balas en campaña política para promocionar la propuesta de campaña del candidato presidencial en ese momento, y hoy, como es de conocimiento público, pues, el gobierno cambió de aliado y se fue con otros aliados, y que hoy lo vemos arrepentido, prefirió a la señora Lloris que a Henry Cronfle, Cronfle, prefirió la capacidad de la señora y liderazgo de la señora Lloris, frente a la capacidad y liderazgo de Henry Cronfle, pero eso sí, el que el gobierno no haya cumplido con nosotros, no significa que nosotros no tenemos que cumplirle al pueblo, y le vamos a cumplir al pueblo, y vamos a fingir al gobierno que lo que propusimos en campaña se cumpla, y si eso va a la asamblea, vamos a votar a favor. A ver, quisiera que esto nos lo vuelva a aclarar, el PSC no va a votar a favor de la proforma presupuestaria. No, no, vamos a votar a favor de la proforma presupuestaria. Así lo han anunciado también algunos sectores, como Pachacuti, UNES me imagino irá por la misma vía, si no tienen los votos, entonces esa proforma va a pasar por el ministerio de la ley, usted que tiene experiencia legislativa. Así es, pasará por ministerio de la ley, como pasó la proforma presupuestaria del dos mil diecisiete y del dos mil dieciocho, donde creo tampoco quiso respaldar en el gobierno de Lenín Moreno, si ese es un derecho de las bancadas, pero a nadie se le ocurrió decir que eso era bloqueo, por ejemplo. Cuando creo eso, eso en el dos mil diecisiete con nosotros y en el dos mil dieciocho también con nosotros, no pasó nada, a nadie se lo hay bloqueo en la asamblea, a nadie se le ocurrió decir que había bloqueo en la asamblea por haberse o no haber aprobado la proforma presupuestaria, de manera de que no hay que olvidarnos de los tiempos, son muy cortos en lo que hemos actuado de una forma y hoy queremos actuar de otra forma y cambiar el discurso. No, ese es el derecho de las bancadas que no se sienten representadas en ese presupuesto. Nosotros sentimos que ese presupuesto no representa, no se han tomado en cuenta las propuestas que hicimos de campaña. Señor Serrano, y el Partido Social Cristiano sí va a respaldar esta mega reforma que va a llegar a la Asamblea Nacional el veinticuatro de septiembre, que incluye una reforma laboral y una reforma tributaria, entre otras cosas, es decir, incluye más de un tema de diversas materias en una sola ley. Ustedes van a respaldar eso, por un lado, por otro, son partidarios además de que se convoque al país a una consulta popular. Si son, si son varias materias, obviamente es inconstitucional. Recuerde que la constitución lo prohíbe, recuerde usted que ya el propio, la propia asamblea anterior donde el actual ministro de trabajo era vicepresidente de la asamblea, rechazó proyectos de ley porque los mandaron a separar en partes, ¿no es cierto? Porque tenían varias materias. Nosotros jamás vamos a apoyar reformas tributarias que traigan consigo impuestos, porque nosotros en campaña nunca hablamos de un impuesto al patrimonio. Nosotros en campaña, en la tarima, subidos con el presidente candidato, el candidato presidente, hoy presidente, hablamos de bajar impuestos, a manera que si cumplimos con la propuesta de campaña, lo lógico es que la reforma tributaria traiga consigo eliminación de impuestos y ahí vamos a votar a favor. Pero si esa reforma, esa reforma tributaria trae impuestos, los socialcristianos no votaremos por impuestos, eso está de más decirlo. Y lo mismo en el tema de la reforma laboral, siempre hablamos de ese proyecto, en la línea de que jamás se tranquilen los derechos de los trabajadores, obviamente, no es que con esta ley vamos a permitir abusos por parte del trabajador. Estamos de acuerdo que en la situación actual, donde cerca de seis millones de personas no tienen un trabajo fijo, obviamente hay que crear mecanismos para lograr conseguir ese objetivo, pero este, por ejemplo, si una persona va a trabajar de forma parcial, hay que pagarle proporcionalmente todos los otros monumentos que gana una persona normalmente en el código del trabajo, ¿no es cierto? Esto no significa que simplemente le pago la mitad y no le tomo en cuenta el décimo tercero, el décimo cuarto, las vacaciones, las utilidades, etcétera. De manera que en la medida de que ese proyecto se encamine con el concepto que hablamos, que propusimos en campaña política, respetando los derechos, sin precarizar el trabajo, nosotros votaremos a favor. Y ojo, cuidado el gobierno envía un proyecto de ley que tenga varias materias, lo cual obligará a la asamblea a rechazarse, ni siquiera a la asamblea, el propio CAL es el que tiene facultad para esa calificación. Y la última parte que me preguntó la consulta popular, ese es un tema que está consagrado en la constitución, de manera que es totalmente democrático, el gobierno puede convocar una consulta popular y ahí veremos pues qué pasa en esa consulta popular, vamos a ver si el pueblo quiere votar por impuestos o no quiere votar por más impuestos, pero... ¿A usted qué le parece consultar? ¿Y a usted qué le parece incluir en esa consulta el tema de la dolarización? O sea, digo, si quieren poner en riesgo la dolarización, pónganla en una consulta. Yo le veo, yo le veo al gobierno en estas condiciones actuales, definitivamente, porque usted sabe, tendrá que, una vez que lleguen los proyectos de ley, hay que esperar el tiempo que manda la constitución y luego pues ir a la corte constitucional y luego ir al CNE, por lo tanto, estamos hablando una consulta popular posiblemente para abril y obviamente los tiempos en abril van a cambiar considerablemente la situación política y que en abril va a ser totalmente diferente a la hora. Será hacerse un jaraquire, definitivamente, creo yo, arriesgándose tanto. Lo lógico es que el gobierno plantee algo viable en la línea que habíamos pactado en campaña política, acordado, perdón, en campaña política y en la medida, en la forma como fue propuesto en el plan de gobierno del presidente Lazo, que reposa en el CNE. Señor Serrano, el abogado Jaime Nebos durante la convención dijo cosas bastante graves, bastante serias respecto al cumplimiento de las ofertas de campaña del antes socio de la campaña, digamos, en el buen sentido de la palabra, el señor Lazo, que han cumplido con el tema de la vacunación, pero que en el resto queda debiendo, que en materia de seguridad ofrecieron mano dura y que solo se ha levantado el dedo meñique. ¿Qué opina usted respecto a esas palabras del señor Jaime Nebos expresan en realidad lo que está ocurriendo en el país? Sí, no, es que además el discurso de Jaime Nebos es un discurso que marca la línea política del Partido Social Cristiano, que fue previamente debatido internamente, el discurso del abogado Nebos es el que marca la cancha del presente y el futuro a accionar del Partido Social Cristiano, de manera de que sabíamos lo que iba a decir y por lo tanto representa nuestro pensamiento. Sí, nosotros lo mínimo que podemos por ahora es decir, bueno, no están cumpliendo con lo que ofrecimos, porque recuerde usted que nuestra marca, nuestra firma, estuvo en esa campaña política, de manera que arriesgamos bastante nosotros para lograr conseguir el objetivo de que el presidente de la república se convierta en presidente de la república. Entonces, éramos, para 2019 éramos la primera fuerza política del país en número de dignidades y en votos de alcaldes, perfectos, y sin embargo, declinamos a poner candidato presidencial para apoyar esa candidatura. Otro cantar hubiera sido si hubiéramos puesto candidato presidencial, sin duda alguna, ni nosotros ni ellos hubieran estado en la segunda vuelta, pero esos son los sacrificios que hicimos nosotros por el bien del país y que lamentablemente el gobierno no lo supo valorar y nos dejó a un lado a nosotros, pero eso no significa que nosotros dejemos a un lado al pueblo ecuatoriano. Nosotros sí tenemos una obligación moral, escuchen, una obligación moral con el pueblo ecuatoriano de exigir que se cumpla lo que ofrecimos en campaña. Nosotros no nos vamos, no vamos a permitir que nos haya utilizado a nosotros para conseguir votos y luego no se le cumpla al pueblo. Eso sí vamos a exigir nosotros, que se cumpla lo que ofrecimos en conjunto al pueblo ecuatoriano. No vamos a exigir que se burlen del pueblo. En mediados de mayo había la posibilidad de concretar un acuerdo para destrabar la elección de autoridades de la asamblea. Eso no funcionó. Usted lo mencionaba hace unos minutos, proponían a Henry Cronfle como el candidato a la presidencia de la asamblea, le faltó medio voto para lograrlo, y ahora estamos viendo una asamblea que está en permanente conflicto con el ejecutivo. En el ejecutivo hablan de un supuesto bloqueo, yo todavía no logro entender bloqueo a qué, si sólo han enviado dos proyectos de ley que no son precisamente fundamentales para la reactivación económica, ni productiva, ni laboral del país, una reforma a la ley de comunicación, y una reforma a la ley de educación superior. Pero vemos una asamblea que también está, como se dice, comúnmente dando papaya, ¿no? Salen estos contratos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve usted, también, por su experiencia como parlamentario, lo que ha sido el desempeño en estos cuatro meses de la señora Zori, del señor Saquicela, de lo que ha sucedido también con Bessa Jiménez, al frente del parlamento? Bueno, nosotros sabíamos que esto iba a pasar, es que era obvio que esto iba a pasar. Cuando usted tiene un Congreso, una asamblea tan fragmentada como la actual, ¿sí? Ellos creyeron que se podía hacer lo que se hizo en los últimos 14 años, donde había un partido hegemónico que podía tener los suficientes votos en la asamblea para manejar la asamblea, pero ahora era diferente. Había, había mucha fragmentación en la asamblea, lo cual obligaba a poner a una persona con liderazgo, con capacidad, con preparación, ¿sí? Para que pueda dirigir este estamento del Estado. Lamentablemente eso no fue entendido y ellos dijeron, ¿no? Que la señora Zori va, la señora Zori va, y nos vamos con la señora Zori. Ahí están los resultados. Tenemos una asamblea, lamentablemente, con una credibilidad espantosa, perjudicando al 90% de los legisladores, que son gente decente, honesta, que está ahí en la asamblea, porque obviamente hay estos lunares dentro de la asamblea, que lamentablemente perjudican al resto. Y como veo, es que hay una campaña de desprestigio a esta institución del Estado, ¿sí? Aprovechan de estos personajes, que no son más allá de 5, 10, qué sé yo, que están haciendo quedar a mala institución, ojalá pudieran hacer una limpieza urgente, pronto, enrumbar la asamblea, empujar hacia un fin común, entender que la asamblea no puede ser de Pachacuti, ni es de Pachacuti. Hoy que veía que la presidenta de la asamblea ha pedido la renuncia a todo su equipo de trabajo, es impresionante la gente que está ahí enrolada, toda la gente que pertenece a Pachacuti, entonces, no, no, no elegimos a, no pusimos a que Pachacuti dirija la asamblea, sino la señora Iori, y lamentablemente no lo está cumpliendo. Ojalá pudiera dar un cambio de 180 grados, y logren recuperar la asamblea, porque es fundamental esa instancia de poder en el país, para obviamente sentirnos, para representar a quienes no somos gobierno, pues, porque en la asamblea, pues, estamos también quienes no somos gobierno, pero tenemos una representación parlamentaria a través de la cual podemos expresar nuestros puntos de vista. Ojalá por el bien, insisto, de esta función del Estado, hay un cambio, y esta campaña de desprestigio, o termine, o al menos sea, sea más, más lógica, no es cierto, decir, son cuatro, cinco, pero no son todos, porque si me da pena, conozco ahí, tengo muchos amigos, en todas, por cierto, las organizaciones políticas tengo amigos, que los conozco, son serios, honestos, decentes, pero lamentablemente por estos cinco, seis u ocho personas, están pagando toda la asamblea, porque se ha puesto en un solo saco a esta institución del Estado. Ese cambio que usted menciona, señor Serrano, debe ser de las autoridades, del estilo de dirigir la Asamblea Nacional, ¿cómo debe ser específicamente ese cambio? Por un lado, por otro, hay sectores políticos absolutamente radicales, que incluso han llegado a decir que ustedes, como Partido Social Cristiano, tienen un pacto con el sector del correísmo, representado en la Asamblea Nacional, o que hay un pacto entre el señor Jaime Nebot y el expresidente Rafael Correa. ¿Existe ese pacto, tanto entre el Partido Social Cristiano como con UNES, y entre el señor Correa y el señor Nebot? Bueno, hubo un acuerdo al inicio del Congreso, de este periodo legislativo, entre UNES, Creo, los independientes que controla Creo, y nosotros, hasta el día 14 de mayo, que se disolvió en la mañana, o sea, si por lo menos nos hubieran, hubieran tenido la delicadeza de avisarnos un día antes, ¿sí? Para tener otro tipo de estrategia. Ese acuerdo, lamentablemente, se acabó allí. Nosotros ahora actuamos independientemente, autónomamente, nosotros solos. No tenemos acuerdo con nadie, no tenemos pacto con nadie, y así vamos a seguir actuando, de manera de que algunos se tragaron una tremenda rueda de molino de que ese pacto incluía una comisión de la verdad, dice qué, para la impunidad, y de esa forma justificar el rompimiento del gobierno de esa alianza que era para estructurar la asamblea. Pero obviamente con gente capaz y decente, por Dios, pues. No como lamentablemente hoy tenemos esa dirección de la asamblea, pero ellos no quisieron. Entonces, el gobierno no quiso, el gobierno prefirió lo otro. Cuando usted tiene un con una asamblea donde no tiene usted mayoría, lo mínimo que puede tener es un presidente cercano a usted, pero por el sentido común. ¿No será que eso es lo que están buscando entonces? No lo sé, lo único que sé que el vecino y amigo del presidente de la república, que era Henry Croft, lo dejaron a un lado. Prefirieron a la señora Yori que ni la conocían. ¿Y no hay posibilidades de reconciliación, señor Serrano, entre Creo y el Partido Social Cristiano, para reconfigurar la asamblea? No es un tema de reconciliación ni de darnos la mano, este es un tema simplemente de votos. El gobierno sabe que cuando necesite los 14 votos para los temas que están consangrados en nuestro acuerdo que hicimos en campaña política, ahí los va a tener gratis, a cambio de nada, a cambio de ningún acuerdo, a cambio de reparto, ahí van a estar gratis. Éramos 18, pero el gobierno ahora se nos llevó cuatro que son ahora clientes del gobierno, al menos tres. El otro tuvo discrepancias internas en el partido, al menos tres son clientes del gobierno. Entonces fue el gobierno quien actuó de esa forma. Nosotros hubiéramos estado ahorita respondiendo por 18, pero ahora tenemos que responder por 14. Ahí van a estar los 14 votos. Ah, si el gobierno no tiene los 70 votos, ya no es culpa nuestra. Pudo haberlos tenido los 70 votos, pudo haber tenido un espacio de gobernabilidad con una mayoría de otra forma, con una asamblea constituida de mejor manera. Y sin reparto. El propio gobierno. Y sin reparto. Y sin clientes. Y sin reparto. Porque veo que ahora, oiga. Ah, no, siempre, cuando, cuando tienen que votar por el reparto de la troncha, votan juntos. Claro. Oiga, Alfredo, la vez anterior, cuando se rompió el, cuando se rompió el acuerdo ese del catorce de mayo, bueno, y después cuando, cuando hubo la, la entrevista que tuvimos aquí con Correa y la entrevista que le dio a la posta el abogado Nebot, la respuesta del presidente Lazo entonces fue un tiktok. Ahora veo que ya no hubo tiktoks a lo del discurso de la convención del día sábado del abogado Nebot, pero lanzó a uno de sus periodistas en la sección editorial de TC Televisión a decirle que tanto Correa, que gobernó diez años, como Nebot, que gobernó veinte Guayaquil, no quieren soltar el poder. ¿Qué decir de eso? Porque ya el aparato mediático del gobierno ha empezado a enfilar contra Nebot. Bueno, tiene que devengar ese sueldo tan grande que tiene Rafael Cuesta allí, pues no, de manera de que tenía que hacer su trabajo, de vengar su sueldo, de manera que es obvio que el gobierno comenzó. Y se olvidó de su pasado social cristiano también, pues. Perdón. Se olvidó, olvidándose de su pasado social cristiano. Y que fue legislador y que por cierto renunció porque estuvo, hubo algo en el tema de Peñaranda. Sí, entonces, pero bueno, eso fue parte del pasado, lo más importante ahora, es de que el gobierno que criticó que se utilice los medios de comunicación para atacar a los adversarios, ahora esté haciendo exactamente lo mismo. Eso es lo feo, eso es lo malo. O sea, ¿por qué cuando otros lo hacen está mal? ¿Por qué cuando yo lo hago está bien? Esto es lo que molesta. O sea, volver a esa etapa donde tanto criticamos que se utilice los medios para despotricar contra los opositores políticos. Qué feo que nuevamente hayamos vuelto a ese momento. Muchísimas gracias, señor Serrano, por su tiempo, por la información y ese diálogo sin duda muy interesante que nos ha permitido mantener durante esta mañana a Alfredo Serrano. Muchas gracias. Presidente nacional del Partido Social Cristiano que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, gracias. Pase bien. Lo propio, gracias. Nueve en punto, Alexis de Educaditos, nos despedimos. Puntualitos, fuerte abrazo, chau, chau. Que tengan buena jornada.